Durante más o menos tres días viví una de las experiencias más fuertes de mi vida. Haber estado cerca de los ucranianos en distintas ciudades y haber visto en primera fila las verdaderas consecuencias de una invasión tan cruel, tan injusta, tan innecesaria, tan criminal, dan una perspectiva distinta de lo que realmente está pasando en Ucrania. Sin duda alguna, las consecuencias, después de haber visto lo que vimos del grupo que fue por allá, las consecuencias dan la impresión que serán mucho más devastadoras no solo para Ucrania, sino para el mundo occidental y para el planeta entero. Para hablar sobre estos temas tengo el gusto de presentarles al profesor Óscar Vara. Él es doctor en teoría económica por la Universidad Autónoma de Madrid, es profesor de ciencias económicas y empresariales, trabaja en Fundamentos del Análisis Económico, Teoría e Historia Económicas, ha escrito libros, por ejemplo, El Enigma Económico Ruso, tiene otro libro que se llama Es Sostenible el Estado de Bienestar, tiene también un canal de YouTube con más de 100.000 suscriptores donde comparte sus análisis sobre geopolítica y economía. Doctor Vara, bienvenido a Razón de Estado. Bueno, hace poco, más de dos meses, bueno, dos meses y medio casi, por un lado el mundo occidental y por otro lado el tirano del Kremlin, Putin, hicieron un cálculo con niveles de errores que jamás se hubieran pensado y es que Ucrania caería rápido en los primeros días. Claro, el occidente pensando en que era imposible que Ucrania se lograra defender y Putin pensó que iba a ser muy fácil pasarle encima a Ucrania. El presidente ucraniano contestó cuando empezó a escuchar esos análisis que él no necesitaba un aventón sino que lo que quería era armas y ayuda y después de dos meses, casi medio, está demostrando no solo el presidente Zelensky sino los ucranianos, especialmente los ejércitos, que son capaces de defender su tierra, su hogar y su libertad. ¿Cómo ves tú a estas alturas de esta criminal invasión la situación de Ucrania? Bueno, la situación de Ucrania es muy difícil y no podemos tampoco engañarnos incluso viendo que las ofensivas no logran progresar como a Rusia le gustaría porque en cualquier momento es cierto que una presión suficiente puede romper un frente y proporcionar una situación completamente distinta. Es cierto que no es previsible, es decir, cuando leemos a los expertos militares todos afirman que el punto culminante que tenía la ofensiva rusa se perdió y que ahora mismo tienen graves dificultades para hacerla progresar. Y todavía queda por llegar el material pesado, el armamento pesado que los Estados Unidos y Europa han prometido, se han comprometido con Ucrania que puede producir también una reversión en lo que es la propia situación militar. Por lo tanto estamos en un momento, yo entiendo que de gran incertidumbre pero para Ucrania todo es un desastre, una guerra evidentemente destruye los fundamentos económicos y por lo tanto la posibilidad de que la economía opere no solo normalmente ahora sino normalmente en el futuro más inmediato y además se lleva vidas de jóvenes, se lleva miles de vidas de jóvenes. O sea que la tragedia en Ucrania es la que todos pensamos. Y por si fuera poco, la brutalidad de esta tragedia, el asesino del Kremlin está enviando mercenarios a Ucrania de diferentes nacionalidades con diferentes misiones. Algunos nos informaban que están en Ucrania para perseguir a los extranjeros que llegan a ayudar, incluso asesinarlos si los consideran una amenaza para sus planes y para romper o destruir las cadenas de suministro para cualquier cosa que se quiera llevar a Ucrania. O sea, realmente las intenciones del tirano del Kremlin son absolutamente criminales. Sí, pero también comprensibles. La guerra tiene una parte absolutamente racional. ¿Cómo podemos debilitar al enemigo? ¿Cómo podemos aplicar nuestra fuerza o nuestros recursos de la forma más eficiente? Lo que pasa es que Rusia ha demostrado, por ejemplo, en la ofensiva del norte, que no supo hacerlo. Que aplicar los recursos de la forma más eficiente no era algo que su personal militar estuviera capacitado para hacer. Y esto sería una sorpresa, yo creo que nos hemos llevado todos. La sorpresa de que la ofensiva en el norte no fuera más decisiva, no lograra tomar Kiev, no lograra descabezar el gobierno ucraniano y, por lo tanto, no lograra dominar el país de forma sencilla, con un golpe de mano. Eso fue una gran sorpresa, en principio. También sorprendió mucho, y yo creo que ahí hubo un fallo de cálculo por parte de los rusos realmente extraordinario, no previeron que la guerra en realidad llevaba mucho tiempo en marcha. Porque en 2014 ya empezó la guerra. Y que durante todo ese proceso, los Estados Unidos especialmente, se empecinaron en mejorar el ejército ucraniano. Y el ejército ucraniano aprendió muchas cosas. Aprendió, por ejemplo, que acabar con las líneas de suministro es algo muy interesante, que la información es valiosísima en cualquier guerra. Y los ucranianos lo utilizaron a su favor, de manera magistral, en operaciones que podíamos decir que eran guerrilleras, en el sentido de que se infiltraban en esas líneas que iban avanzando de los rusos para eliminar las posibilidades de que llegara la munición, el combustible, pero también atacando los centros de mando. Oscar, hemos visto que esta invasión la hemos visto prácticamente en tiempo real. O sea, hay suficientes tomas y fotos, muchas de ellas muy impactantes, pero cuando uno se acerca al campo de batalla donde están sucediendo los hechos, la brutalidad es mucho mayor. El ver ucranianos que han sido enterrados en los propios jardines, pequeños jardines de sus casas, en las aceras de las calles donde había un espacio de tierra, porque no han tenido otra forma de exponer de restos humanos, que si no se dispusiera de ellos, pues creerían otros problemas. Pero la magnitud de esta tragedia no solo nos va a perseguir por décadas, sino va a dejar una marca en Ucrania y probablemente en Europa, que no sé si estamos calculando bien. ¿Tú qué piensas? Yo pienso que esta guerra es un acontecimiento que cambia la historia. O sea, el nuevo, a lo mejor suena muy exagerado, y las personas piensan que es muy exagerado, pero yo creo que es un acontecimiento que efectivamente cambia la historia. Cambia la historia en el sentido de que el empeño del mundo occidental, por lo menos a partir de 1995, era ampliar el mercado y apreciar la democracia a todos los rincones de la tierra. Una vez que cae el muro de Berlín, la idea que creo que teníamos todos en la cabeza era que era posible avanzar hacia un mundo en el que todos cooperamos a través del comercio, y por lo tanto cooperamos pacíficamente. Y al mismo tiempo, los ciudadanos van obteniendo cada vez mayores libertades, de forma que pueden decidir que va a ser de su vida, sin necesidad del control por parte de los gobiernos. Y eso es algo que a partir del año 2000 parecía que tomaba velocidad. La globalización estaba produciendo un milagro económico que nunca había pasado. Cientos de millones de personas accedían a una prosperidad que nunca habían soñado, bajo la protesta infinita de aquellos que no les gusta el comercio, que afirmaban que se hacía con grandes penalidades, pero grandes penalidades ya sufrían, o sea, estaban mejorando a través de esa situación. No a la velocidad que este mundo con expectativas tan altas impone, pero sin duda alguna no hay caminos mágicos. Pero sí hay pensamientos mágicos. Exactamente. Este es el asunto. Así es, y las ideas correctas, con buenos pensamientos, sin duda alguna, tienen consecuencias positivas. Oscar, el impacto económico para el mundo, porque si bien estamos viendo que la política no funciona, que la economía ha tenido estos obstáculos, nos cae una pandemia y luego esta invasión. O sea, estas dos cosas juntas, con algunos rezagos que ya traíamos antes de estas dos tragedias, se están dejando al mundo bastante cojo. ¿Cómo ves la economía del mundo a raíz de estos fenómenos, pandemia e invasión? ¿Y qué puede pasar con la política también en un momento en el que tiene grados altos de disfuncionalidad? Bueno, pues retomando un poco lo que antes me preguntabas y enlazándolo con esto, está claro que el fin de la globalización va a tener un efecto económico. Solamente eso, realmente tremendo sobre el mundo. El romper las relaciones comerciales entre nosotros va a tener un gran impacto. ¿Se romperán? Yo estimo que bastante. Es posible que me equivoquen esto, como todos cuando hacemos un juicio hacia el futuro. Pero a mí me da, no la sensación, analizo la situación como que Europa va a darle la espalda a Rusia, que al mismo tiempo las autocracias van a ser cada vez más sospechosas para los países democráticos y que esto va a tener una influencia sobre nuestra relación con el Indo-Pacífico. Pero, por ejemplo, China. Sus socios comerciales más importantes son Europa Occidental y Estados Unidos. y ya se han visto suficientes evidencias de que China no está apoyando a Putin, precisamente porque es muy mal negocio para China y estaría distanciándose de sus principales socios comerciales. O sea, es cierto, la globalización tendrá problemas, tendrá incluso momentos de lentitud, pero ¿será posible detenerla en un mundo que está cada día más comunicado por todo lo que sabemos? Hay demasiados mensajes, por ejemplo, en Europa. Tenemos que pensar, por ejemplo, en el presidente Macron, recién elegido en Francia, de que hay que acercar las cadenas de suministro a Europa. Y eso implica invertir, no solamente en el desarrollo industrial, seguramente robotizado dentro de las fronteras europeas, sino deslocalizar mucha industria que se fue a China y que permitió el crecimiento de China a través de la inversión extranjera directa que nosotros hacíamos allí, traerla a zonas geográficas más cercanas. Y eso implica también, por ejemplo, hacer un progreso económico del norte de África. Esas cosas yo creo que las vamos a ver. O sea, no creo que el mundo pueda abstraerse a la realidad geopolítica que ha producido Vladimir Putin. La idea de que ciertas cosas se pueden conseguir a través de la violencia y a través de la inversión militar. Cosa que nos habíamos prohibido hacer con la creación de las Naciones Unidas. Que la única guerra que podríamos iniciar es la que entre todos pensáramos que fuera justa. Sin duda alguna. En tu libro El Enigma Económico Ruso, pues tuviste la oportunidad de entender un poco mejor cómo funciona Rusia. Los datos que se empiezan a ser públicos, y ojalá muy públicos, indican que el pueblo ruso desprecia, detesta al tirano. Y que el tirano no duerme y tiene pesadillas por las noches pensando que puede terminar igual que Gaddafi en Libia. Porque él sabe del odio que la gente, que los rusos le tienen. Por otro lado, no hay que olvidar que la economía de Rusia es más pequeña que la de Texas, Estados Unidos, más pequeña que la de Italia y Canadá, un poco más grande que la de España, y muy parecida a la de Brasil. O sea, tampoco es un país que pueda andar con esa arrogancia como la que, digamos, demuestra este señor. Y por otro lado, el ingreso per cápita está por los 10.500 dólares en Rusia, según el Pluto Eterno Bruto, pero es un ingreso per cápita muy concentrado en el petróleo, en el gas que controla el Estado. O sea, es un país pobre, una potencia militar de pobres, y además con muchos problemas sociales, por lo que ya sabemos. Entonces, en esta, digamos, geopolítica tan compleja, con un sociópata al mando de la dictadura, que es hoy lo que se tiene en Rusia, ¿qué rompecabezas ves en el mundo en los próximos 18 o 24 meses? Bueno, pues un rompecabezas es muy interesante. El problema de Rusia, efectivamente, es que es una economía que ha sido atrapada por una élite extractiva, y eso ya se veía en el momento en que Vladimir Putin llegó al poder preparado desde el anterior presidente, Boris Yeltsin, que eso continuó, ha habido un ahogamiento de la competencia empresarial, de tal forma que los sectores que podían ser más dinámicos no han logrado desarrollar una economía moderna, pero efectivamente en aquellos sectores que son muy importantes en realidad para todo el mundo, que son los extractivos de energía o de materias primas, y que Rusia tiene, evidentemente, en grandes cantidades, ahí es donde cayó el poder político y Putin pudo repartir lo que son los tesoros entre los que están alrededor suyo. Y cómo funcionan estos personajes, hasta ellos los están traicionando ya, porque esos oligarcas que él hizo ricos, de alguna manera, los están abandonando. Claro, porque se ven muy perjudicados, pero no olvidemos que eso es precisamente lo que hace fuerte a Rusia. Rusia es verdad que está al principio de toda la generación de valor de la producción, es decir, está proporcionando las materias primas y la energía sobre las que vive, y eso es lo que le da la fuerza, aunque nuestro comercio con Rusia ha sido muy pequeño, es verdad que si ellos paran la provisión de esos elementos, todo lo que es la generación de productos se ve interrumpida, y eso es lo que estamos viviendo ahora mismo en la economía mundial, el eco de esa explosión. Oscar, las sanciones económicas contra Rusia están aumentando, ya están hablando de embargo al petróleo ruso, de parar con la compra de gas, ¿en qué posición pondría esto al tirano? Las sanciones a corto plazo no pueden derribar a una tiranía, lo hemos visto en otras ocasiones, lo vimos en Venezuela y lo vimos en Irán, con sanciones realmente muy fuertes. Lo que se puede hacer es empobrecer enormemente y debilitar la capacidad que tiene Rusia al medio plazo, es decir, los próximos dos trimestres vamos a ver cómo la economía rusa se desploma, efectivamente porque no va a poder obtener todo aquello que necesita para producir, porque todas las maquinarias las tiene que importar, todos los complementos, los repuestos para que todo funcione, lo tiene que importar y eso va a ir debilitando a la sociedad incluso. Ya veremos también cómo se lo toman los ciudadanos, tú decías antes, y yo creo que con mucha razón, que el ciudadano ruso comienza a tentarse la ropa, es decir, ¿dónde nos han metido y cómo me va a afectar esto? Putin juega con la ventaja que el 40% de su población está en el campo y que vive en una especie de economía de subsistencia y por lo tanto le interesa muy poco lo que ocurre en las capitales, pero las capitales que es donde realmente está el poder en Rusia, estas pueden volverse en su contra. Claro, y por eso, ¿qué posibilidades ves de que tal vez no es su primer círculo que dice que son algunos personajes iguales o peores que hay, pero sí el segundo círculo con el apoyo de estos oligarcas que se volvieron ahora sus enemigos, que una de dos promuevan un golpe de Estado, que intenten un magnicidio o simplemente que lo arresten y lo metan en un calabozo, que es donde debería estar. No soy optimista, yo nunca he sido optimista con estas cosas porque la experiencia histórica nos demuestra que los tiranos resisten muy bien a todo este tipo de cuestiones. Y además, Putin en cierto modo está promoviendo que estas tiranías puedan permanecer, o sea que existe una especie de manual para hacerlo y lo vimos en Bielorrusia. Cuando las elecciones de 2019, Lukashenko las roba, porque las roba literalmente, y dice que las ha ganado con un 90%, fue capaz de sostenerse en el poder a base de violencia. Y la violencia es el ejercicio yo creo que va a utilizar Putin para mantenerse en el poder. Oscar, volvamos un momento al impacto económico que están teniendo no solo la invasión, sino también todavía los efectos de la pandemia para el mundo. Y háblame un poco de América Latina, ¿cómo ves esa parte del mundo que está acumulando altos niveles de inestabilidad política, cada vez peores gobiernos, una de dos, un populismo de izquierda muy rancio, que va a hundir más muchos de los países de aquella región, otros países siendo capturados por básicamente grupos criminales asociados con el narcotráfico, sin importar qué ideología promuevan. Es una región bastante disfuncional. En un contexto global como este, ¿qué puede pasar con una región que está tan fuera de control como la latinoamericana? Pues yo creo que lamentablemente se va a ver beneficiada porque el precio de las materias primas está subiendo y esos regímenes se verán beneficiados, como ya hemos visto en el pasado, por esas rentas extraordinarias que les llegan y que les permiten repartir entre aquellos que les mantienen el poder. Con lo cual, lamentablemente, si tuviéramos que hacer un juicio hacia el futuro, quizás sea el de que estos regímenes se van a ver beneficiados y fortalecidos, porque es una experiencia que ya hemos tenido. En el momento en que los pasó antes de 2014, el precio del petróleo subió muchísimo. ¿A quién benefició? A aquellos regímenes que estaban instalados sobre esa riqueza. Y a pesar de esos precios, en el caso del petróleo venezolano, por ejemplo, la dictadura destruyó su industria petrolera. Y hablan de que les tomaría entre 7 y 12 años reconstruirla, volverla a equipar con buenos técnicos y cambiar todas las máquinas y todos los sistemas de producción que destruyeron por corrupción, básicamente, y malos manejos. Y por acabar con el comercio. No olvidemos eso. Por acabar con la iniciativa privada. Por tomar en brazos del poder la economía y repartir los beneficios entre aquellos sectores que les mantienen firmes en la política. Oscar, ¿cómo visualizas la reconstrucción de Ucrania? Después de haber caminado por algunas calles y visto algunas ciudades prácticamente destruidas, Occidente y el mundo, los países desarrollados tendrán que volcarse para ayudar en esa reconstrucción, que no solo es cuestión de recursos económicos, sino también las ideas correctas, políticas públicas que sean eficaces y luego un ordenamiento interno importante para que tenga efectividad este esfuerzo que va a hacer el mundo por Ucrania. ¿Cómo visualizas ese mapa? A mí me parece interesante la propuesta de incorporar a Ucrania en la Unión Europea, también para controlar su política. No olvidemos que Ucrania ha sido un país que ha tenido un desarrollo político y económico muy parecido al de Rusia, en el que los oligarcas han tenido una gran influencia. Eso hay que desactivarlo de alguna forma para que el dinero público que pueda llegar, y sobre todo el privado, tenga espacio para poder hacer la reconstrucción. Porque no olvidemos que Rusia fue el problema que también se planteó cuando se produjo la transición económica. Que cuando quisieron entrar los occidentales a invertir, allí ya estaban instalados un grupo de oligarcas que estaban rapiñando en las riquezas nacionales y que no permitieron un crecimiento económico más grande. Si tuvieras que reflexionar sobre el hecho de que después de la Segunda Guerra Mundial se instala en el mundo, sobre todo en los países que han tenido altos niveles de éxito, desarrollo y evolución, las democracias republicanas o la monarquía parlamentaria, como el caso de España. Un sistema capitalista de libertades, de comercio, de competencia, que ha dado al mundo la época de mayor crecimiento económico, de más solución a los problemas sociales, reducción de pobreza y muchas otras cosas. El siglo XXI se nos puso muy disfuncional, vino con una serie de sorpresas negativas y de sustos que ojalá vayan terminando, porque sí nos está dando una paliza este siglo de miedo. ¿Qué crees tú que ha fallado? ¿Cuál es la razón principal de que no estemos siendo capaces de evolucionar a la velocidad que el mundo nos está cambiando? Falta de realismo, quizás sea eso. O sea, demasiada idea fantástica, utópica, acerca de lo que deben ser las naciones, no conformarse con países tranquilos, en los cuales el Estado de Derecho funciona y al mismo tiempo se permite espacio a los empresarios para que creen riqueza. El prestigio, por ejemplo, de la riqueza que ganan los empresarios, el siempre estar denostando al empresario que tiene éxito porque todos sospechan que esa ganancia va a ser legítima de alguna forma. Este tipo de fantasías ideológicas que se han producido y que nos llevan siempre a que el Estado tenga demasiado peso, que acabe ahogando la iniciativa de la libertad de las personas, yo creo que es la mayor amenaza que ahora mismo tenemos. Pues precisamente por eso, Oscar, sin duda alguna, la misión más importante que tiene Occidente y el mundo entero es rescatar la política, devolver los valores que se han ido perdiendo con el paso de los años y que esos valores se conviertan en virtudes para que se reconozca el valor que tiene el libre mercado, la competencia, un sistema económico que funciona, que resuelve el diario vivir de la gente y que luego la política imponga el Estado de Derecho, que para eso es para lo que debe existir y le permita a la sociedad ordenarse políticamente para que funcionen mejor. Pues Oscar, muchas gracias, sin duda alguna, el compartir contigo un rato y el saber de tu trayectoria, pues da esperanza de que las buenas ideas, incluso las mágicas, pueden al final ayudarnos a salir de estos ciclos negativos en los que estamos. Oscar, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Adelante con lo tuyo y a ustedes también. Gracias. Esto es Razón de Estado. Suscríbete y nos ayudas a defender y a promover los valores de la libertad.